El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, podamos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Las vísperas se celebran por la tarde, cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada, y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración, que elevamos como el incienso en presencia del Señor, y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Himno. Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera, vuelves la noche mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Como columna de la aurora, iba en la noche tu grandeza, te vio el desierto, y destellaron luz de tu gloria las arenas. Cerró la noche sobre Egipto, como silicio de tinieblas, para tu pueblo amanecías, bajo los techos de las tiendas. Eres la luz, pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla. Ciegas los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a las entrañas de la tierra, guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta. Amén. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos Salmos. Salmo 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Él debe reinar hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, y reinará eternamente. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya. Salmo 113 Israel liberado de Egipto, las maravillas del éxodo. Reconoced también vosotros, los que anunciasteis al mundo, habéis salido de Egipto. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra. En presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. Cántico del Apocalipsis Las bodas del Cordero Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabada al Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos, en la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por las multitudes. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por las multitudes. Adoremos a Cristo, Señor nuestro, y Cabeza de la Iglesia, y digámosle confiadamente, Venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, amigo de los hombres, haz de tu Iglesia instrumento de concordia y unidad entre ellos, y signo de salvación para todos los pueblos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Protege con tu brazo poderoso al Papa y a los obispos, y concédeles trabajar en unidad, amor y paz. Venga a nosotros tu reino, Señor. A los cristianos, concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro Maestro, y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. Venga a nosotros tu reino, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Venga a nosotros tu reino, Señor. Otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa, y haz que los que aún vivimos en este mundo, gocemos un día con ellos de la felicidad eterna. Venga a nosotros tu reino, Señor. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, recordemos la invitación que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace para hoy domingo. Ríndele homenajes a la Santísima Trinidad por mediación de mi Sagrado Corazón, corazón abierto y dispuesto para recibir y dar albergue a todas las almas. Con esta motivación no dejemos de hacer las oraciones propias de este día a la Santísima Trinidad, nuestra participación en el santo sacrificio de la misa, en estado de gracia, es decir, confesados, no estando en pecado mortal. Recuerden que si estamos en pecado mortal, primero nos confesamos, después participamos en la Eucaristía, como el Señor quiere, presentando nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. Asimismo, nuestras prácticas devocionales, el rezo del Santo Rosario, especialmente hoy los misterios gloriosos meditados según San Mateo. Asimismo, el trisagio a la Santísima Trinidad, las oraciones a los ángeles pidiendo su protección y auxilio, la participación en la Liturgia de las Horas, que es la oración por excelencia en la vida de la Iglesia. No dejen de compartir estas oraciones con sus familiares, amigos, seres queridos, que sé que serán de provecho para todos. Igualmente, invitarlos a suscribirse a nuestro canal YouTube Gloria a Dios Hijo, activar la campanita para que el momento en que nos unamos en oración puedan todos participar. No olviden dejar en nuestro chat sus intenciones. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche, una feliz semana llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.